¡Suscríbete! Pues nada, ya saben que el IP se las dejare en la descripcion Para que puedan, lo que diciendo, agregar a este servidor Que esta muy padre, y pues nada Solamente les quiero comentar de que en la descripcion del video Les dejare el IP, y también de que Al final del video les enseño como agregar el servidor Y como registrarte, que es algo que me lo piden muchos chicos Pero es muy sencillo, yo la verdad no, me omiti A ese paso a la hora de hacer una review del servidor Porque es algo que yo digo que la mayoría de la gente Sabe, pero pues lo vamos a agregar atrás Ya saben que al final del video les hago Les hago un pequeño tutorial de como agregar el servidor Al igual que también pues voy a agregar este tutorial de como Registrarte, y pues nada chicos Ya que estamos aquí, pues les quiero enseñar Este servidor, esta muy padre, o sea Ponen las letras así como, como con fuentes Diferentes al del Minecraft, y bueno chicos En este servidor tenemos diferentes minijuegos Tenemos el TNT Kit, que hay Diferentes tipos de TNT, o sea son Diferentes tipos de minijuegos, y pues Nada, ah no, creo que es el kit de la TNT Ok, es un kit, es un kit, perfecto, vamos a venir Por acá chicos, vamos a ir a buscar las Les voy a enseñar los minijuegos que tiene, por aquí Pues aquí tengo las cosas que tiene Tiene Skyward Survival, minijuegos, PvP Y pues, la verdad está bastante genial Aquí tenemos las IPs que tiene Como pueden ver, aquí también nos dicen Las diferentes minijuegos que tiene Tiene Micro Battles, tiene Build Battles Tiene incluso Build Battles, es algo que mucha gente Quiere, kit PvP, está muy padre Está muy padre, ok, vamos a ver por acá chicos Aquí tenemos mis estadísticas Ahorita me puse la cuenta de, oh, hola Chichicuilote, típico Me llaman Chichicuilote Si miran a un chiquichicuilote en este server No pasa nada, yo no soy, ok, perfecto Aquí tenemos para jugar chicos, hay diferentes cosas Creo que esta es la sección de PvP Sí, este es Micro Battles El servidor tiene un montón de minijuegos Básicamente ya se los comenté Tiene Skyward, o sea, está bastante padre Y pues, la verdad es que hay un montón de gente conectada Incluso chicos, ustedes se pueden meter al servidor Para jugar un rato, la verdad es que está súper padre Pero, pues, el servidor está muy pero muy genial Tiene una capacidad de mil personas Y pues, está súper bien Vamos a entrar a esto, a ver aquí Ah, es Micro Battles, miren, miren, miren Madre mía Willy, o sea, está bastante bien Ahí se dejó venir la raza A ver, a ver, uff, uff Me estoy quemando, me estoy quemando ¿Qué pedo me quemé? Me estoy quemando, no No Me estoy quemando, maldita sea Y como les digo chicos, este es el minijuego Pues básicamente, me dejaron encerrado mis amigos No ¿A poco? Me traicionaron Corre por acá A ver Me traicionaron mis amigos Mis camaradas A ver, me dejaron acá en esta parte solo del mapa No ¿Y ahora cómo salgo? A ver A ver Me pegaron Y bueno chicos, vamos a pasar Vamos a pasar con lo que voy diciendo Un tutorial de cómo agregar el servidor Para que miren cómo se agrega Y pues nada chicos También si quieren que traiga minijuegos Así que los grab y que traiga gameplays No olviden dejar su like chicos Y pues si quieren que traiga un pack de servers Un pack de servers Un top de servers No olviden apoyar el video con su like chicos Y lo voy a traer Así que pues nada Pasamos con el tutorial Y bueno chicos Para agregar este servidor es muy sencillo Solamente lo que tenemos que hacer Es irnos al Minecraft Pocket Edition Una vez aquí en el Minecraft Pocket Edition Le damos aquí en jugar Esperamos aquí Y lo vamos amigos Y aquí le tenemos que pulsar en este botoncito Y ya que le pulsemos Pues se nos va a abrir esta interfaz Para agregar servidores aquí en Minecraft Ahora lo que tenemos que hacer chicos Es poner la siguiente IP Ya saben que también la IP Se la dejo en la descripción Así que pues no hay problema en eso De que Ay no pusiste la IP En vez se me olvida Pero ya no se me va a olvidar Porque ya soy responsable con mi IP Aquí dice Ok, perfecto Vamos a poner esto chicos Vamos a poner Build Ok, perfecto Y ponemos .com Solamente esta es la IP chicos Para que miren Esta es la IP Incluso ustedes le pueden tomar screenshot Y guardarla Por si en este momento no quieren agregarlo Pero igual Este servidor está bastante genial Y pues aquí en el nombre Le ponemos aquí en el nombre Que nosotros querábamos Ya le ponemos eso Y pues le damos en guardar o jugar Como ustedes quieran chicos Yo en este caso le voy a dar en jugar Y pues aquí ya se nos está cargando el servidor Hecho Y como pueden ver ya entrar al servidor Ahora es cuestión de registrarnos Yo en este caso estoy en una cuenta Pública Se puede decir Porque la voy a utilizar Para enseñarles como se registra Y pues nada Le vamos a poner aquí Register Espacio Y aquí ponemos una contraseña Yo en este caso voy a poner 3, 4, 5 Hasta el 5 Y pues ya Ok Ya se nos da auténtico Y pues ya tenemos Lo que voy diciendo Lo guiado aquí en este servidor épico Así que bueno chicos Como les digo Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Suscribirse Para que no te pierdas Los próximos servidores Que van a estar súper épicos Y pues nada chicos Gracias por ver el video Gracias Te deseo toda la suerte El mundo No olvides suscribirte Para tener mil millones Y años de suerte ¿A qué dice? Espero que te haya gustado Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno si estás en busca De juegos baratos Ya sabes que si es G2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero